Muy buenas noches a todos los seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en la avenida Rimac. Hemos llegado hasta este punto porque hace aproximadamente una hora se ha ocasionado una balacera que lamentablemente ha dejado a una persona gravemente herida. Esa persona ya ha sido trasladada hacia el hospital Daniel Alcides Carrión, donde en estos momentos está siendo atendido. Según lo que nos indican es que la persona ha entrado en estado crítico. Según informan las personas que han podido observar justo, este joven dice que se encontraba en la puerta de esta tienda, que es la puerta de su casa, según hipótesis, que es lo que se maneja. Y es ahí donde ha pasado un vehículo y le ha disparado a quemarropa, donde le ha propinado varios impactos de bala, donde lamentablemente uno lo ha caído a la altura de la espalda. A lo largo de la transmisión vamos a indicar la identidad del joven que el día de hoy se encuentra en estado crítico en el hospital Daniel Alcides Carrión. El día de ayer también a pocas cuadras también se registró una balacera donde terminó con la vida de un hombre de 30 años. Como ustedes pueden observar, hasta el lugar ha llegado la Policía Nacional y han cercado el perímetro donde se han ocasionado los hechos. El joven se encontraba a las afueras de esta tienda, según indican que este joven viviría en esta casa. Todavía no es algo confirmado y es ahí donde lamentablemente ha pasado un vehículo y le ha disparado a quemarropa, donde le ha propinado varios impactos de bala y le ha entrado a la altura de la espalda. Bueno, vamos a, desde la central de noticias nos indican el nombre del herido y es un hombre de 57 años. Vamos a repetir la identidad, es Máximo Salvador Chipana Rubio de 57 años. Es la persona que el día de hoy ha sido identificada tras recibir varios impactos de bala en todo el cuerpo y dejarlo en estado crítico. Como hace un momento les indicaba, hace a pocas cuadras también de la avenida Rimac, también el día de ayer se registró otra balacera donde quedó una persona herida y lamentablemente un fallecido de 30 años. Un joven de 30 años, el día de hoy le toca a un señor de 57 años, identificado como Máximo Salvador Chipana Rubio. Esa es la identidad del señor que el día de hoy se encontraba a las afueras de esta tienda, que según lo que indican es su vivienda y es ahí donde ha pasado un carro y le ha propinado varios impactos de bala en todo el cuerpo. El estado que nos indican es crítico. Según lo que indican este hombre de 57 años, Máximo Rubio de 57 años ha ingresado a Tromachoc y en estos momentos su estado es crítico. Lamentable información que se maneja a esta hora de la noche de este punto del Callao y como hace un momento también les estaba contando que a pocos, a pocas cuadras también en estos momentos se puede observar de que hay un velorio. Se indica de que al parecer sería de el joven de 30 años que el día de ayer perdió la vida lamentablemente. Según indican es que el hombre de 57 años centrado al área de Tromachoc y su estado de salud es crítico. Vamos a volver a repetir la identidad para las personas que recién se conectan con nosotros es Máximo Salvador Chipana Rubio de 57 años. Es la identidad del hombre de que el día de hoy lamentablemente se encuentra en una situación crítica tras recibir múltiples impactos de bala. Como hace un momento les indicaba la policía ya se encuentra en el lugar de los hechos acercado del perímetro y se está a la espera de peritos de criminalística. Estamos como referencia de la avenida Rimac cerca al barrio muy conocido como Corongo y Límite con la Atalaya. Lamentable en aproximadamente 24 horas se han registrado dos balaceras en el mismo casi en el mismo lugar porque a su momento como les indicaba a una cuadra en estos momentos están velando al otro joven de 30 años que el día de ayer perdió la vida también. Y ayer también se registró un herido el día de hoy hay otro herido un hombre de 57 años que se encuentra en estado crítico en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital Daniel Alcides Carrión. Y como hace un momento les indicaba también a pocos metros también perdió la vida el joven Robert de 31 años. Donde mi compañero Ángelo Moscoso también se encontraba en ese punto dando la información más detallada de todo lo que se había suscitado en ese momento. Dos personas, una persona herida, una persona fallecida y el día de hoy se registra otra balacera donde lamentablemente una familia se encuentra desesperada por el crimen organizado que se vive en el primer puerto chalaco. Definitivamente es una situación complicada, una situación difícil, se vive dentro de una inseguridad ciudadana, el crimen organizado reina en el puerto chalaco, las calles del callao se siguen teniendo de sangre y lamentablemente hay muchas personas heridas. Y entre ellos también personas que han perdido la vida. Estos hechos se habrían ocasionado al promediar las 8 y 40 de la noche. Ya hace muchos años no se registraba una balacera en lo que es esta parte del callao, avenida Rima, límite de Corongo con la Atalaya. Hace muchos años había calmado, hace muchos años, hace muchos años, había calmado la guerra entre estas personas. Lamentablemente el día de hoy al parecer ha empezado nuevamente la inseguridad por esta parte del callao, avenida Rima, límite de Corongo con la Atalaya. Definitivamente es una situación preocupante, todos los días se registran balaceras en el puerto chalaco, todos los días hay un herido de por medio o un fallecido y todos los días también hay familias que lloran las pérdidas de sus familiares. No solamente por el COVID-19 sino también por el crimen organizado que se viene viviendo en estos momentos en el puerto chalaco. En estos momentos está a la espera de peritos de criminalidad. Ya como hace un momento les indicaba, ya la policía ha acercado el perímetro, incluso ya la tienda donde según indican el hombre de 57 años ya también la han cerrado. No se sabe si es que también en el lugar hay una cámara de seguridad que haya registrado los hechos, pero podemos observar de que esta zona que es la avenida Rima, límite de la avenida La Atalaya con el barrio muy conocido como Corongo es muy desolada. No hay mucha iluminación y esperemos de que de repente por ahí un vecino pueda tener una cámara de seguridad que ha podido registrar de repente el vehículo que pasaba en ese momento y lamentablemente disparó a quemarropa contra el señor, el señor de 57 años. Vamos a volver a repetir la identidad. Es Máximo Salvador Chipana Rubio de 57 años, el señor que el día de hoy se encuentra gravemente herido tras recibir varios impactos de bala, uno que le ha entrado a la altura de la espalda según lo que indica. Todas las personas del Callao piden a gritos paz en el Callao, que ya no se registren más balaceras, que ya no haya más muertos y más heridos de por medio. Bueno, nosotros con estas imágenes nos vamos a trasladar a otro punto del Callao para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco. No sin antes pedirle a todas las personas puedan compartir esta información para así llegar a más hogares. Informo para ustedes, para Prensa Chalaca TV. Gracias. Gracias.